Este es Trazos de Estudio con Bernardo Berlanga. Toma uno. Sabes que los ojos y las manos siento que son un reflejo del corazón. Con estas dos partes del cuerpo creo que puedes ver la interioridad de una persona, o sea, sentir su corazón y ver la interioridad, lo que representa a esta persona. Bernardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Rayados de estar en este espacio que la gente está súper chulo. Oye, Bernardo, bueno, eres pintor, ya ahorita nos platicarás más, de Chihuahua. Llevas ya acá en la Ciudad de México algunos años. Cuéntanos justo a qué llegas y cómo llegas aquí a la Ciudad de México. Híjole. Pues yo soy de Cuauhtémoc, Chihuahua. Es una ciudad muy chica de Chihuahua. Y me voy a la universidad, a Chihuahua. Termino en la universidad, soy ingeniero en diseño industrial. Ok. Nada que ver, pero a la vez sí uso algunas cosas de ingeniería. Después egreso... ¿Cómo qué? Ya que lo dijiste, ¿cómo qué tipo de cosas sí usas? Pues toda mi obra es figura humana. Entonces, como que me gusta mucho todo este tipo de la proporción áurea, de las matemáticas, de cómo se forma el cuerpo humano y todo eso. Entonces, como que esa partecita de... La única parte rescatable de ingeniería es eso que me gustó de las matemáticas, de ver todas estas secciones. Ok. Entonces, te digo, ya después de estar ahí, estuve un año en Chihuahua trabajando. Y ya, dije, no, esto... Esto no es lo mío. Esto no quiero hacer. Este, usaba botitas de... De acero. Y ahorita ando descalzo todo el tiempo. Entonces, usaba casco, usaba... Digo, estuvo muy cool, lo disfruté, pero dije, no, esto no es lo mío. Y renuncié. Y después así de la nada, papás, me voy a Ciudad de México. Entonces, empecé a hacer más diseño aquí en Ciudad de México y a la par empezaba con la pintura. Allá usaba de hobby la pintura. Siempre, siempre fue mi hobby y como que mi salidilla ahí de lo cotidiano. Y aquí como que empecé más, ya sabes, o sea, en Chihuahua en aquel entonces era... O sea, toda la parte cultural, toda la parte de pintura era muy... Como... Pues no había mucho, los museos eran muy escasos, muy pocas expos llegaban allá. Entonces, como que yo siempre era el... De que iba con mis amigos y le digo, oigan, hay una expo. Sí, pero mejor vamos a... Expo Gana, es una feria ganadera. Y yo, no. O cosas así que... Vamos a pistear, vamos a... Entonces, nunca... O sea, pocas veces estuve con quien ir a una galería, a una expo. Entonces, como que siempre me llamó más la Ciudad de México por todo. Ya había venido, ya tengo familias aquí. Y esta parte de... Pues de aquí ya sabes, o sea, miles y miles de museos. Siempre hay expos, siempre hay todo. Entonces, como que fue... Pues eso fue yo con el principal motivo de venirme a la Ciudad de México. Oye, pero a ver, de chavillo y allá como dices, no había tanto este movimiento cultural o artístico. ¿Quién te lo inculca o de dónde nace esta onda? De chiquito, yo no sabía hablar muy bien. Tuve que ir a escuelas de lenguaje, no hablaba, siempre era con señas. Por eso, cuando viste mi obra, muchos son manos. O sea, como que la expresión con las manos siempre fue muy presente en toda mi vida. Porque yo, en verdad, era así como... O sea, hacía todo en lugar de hablar, no sabía hablar. Entonces, era todo de que con las manos y así. Y muchas cosas, las que no hacía con señas, las dibujaba. Entonces, como que siempre fue mi dibujo... O sea, el dibujo siempre estuvo así de... O sea, vaya mi manera de expresarme. Sí, era tu lenguaje y tu manera de expresarme. Ajá, entonces siempre fue escribir, rayar así como cositas, mapitas, muchas cosas fue... Mi mamá decía, no, pues este cuate sí quiere... Sí le gusta la pintura. Iba a unas clases de cerámica. Ya sabes, de cerámica, con cinco señoras, cinco viejitas. Y yo era el más feliz. O sea, era súper feliz. Mis amigos dijeron, güey, vamos a fútbol y yo, ¿no? ¿Qué se pasa? Voy a mi clase de pintura. Con mis viejitas. Entonces, como que, pues no sé, supongo que mi mamá veía que estaba súper emocionado de que, ah, no se le fue las ganas. Entonces, había ya más grande, como a los 14 años, una maestra que me enseñó las bases del óleo. Porque en verdad yo, o sea, no conocía... Usaba mis crayonas, crayoles, perdón, y ya. Pero esa maestra fue la primera, así, que me enseñó a usar el óleo. Como me lo presentó y de que, mira, este es el óleo, este es la acuarela. Y de ahí fue así como, lo siento mamá, aquí soy. Y todo, 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 todo fue así. De ahí, o sea, pintar, 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 pintar. Entonces, en tu día a día llegabas, no sé, de la escuela, lo que sea, y llegabas a tu casa justo a pintar, como dices, como de hobby. Como un ratito a hacer. ¿Por qué no decides, no sé, a los 18 cuando saliste, si dedicarte a algo más de arte? O sea, siento que estás muy niño cuando escoges una carrera. Ver las bellas artes o ver la carrera de pintura como una carrera tan importante como una ingeniería, como una medicina, o sea, es igual, igual, igual de importante que otras. Entonces, entre que era muy niño, entre que tenía ahí algunos consejos de otras personas, dije, bueno, diseño es medio ahí. Intermedia. Ajá. O entonces ya llegas acá, estudias allá. Llegas acá como un poco a la aventura, sin trabajo, y a ver quién te daba trabajo, o ya tenías más o menos noción de qué puertas ibas a tocar, o cómo fue eso. No, hombre, o sea, no tenía ni idea, ni idea, no, o sea, yo ingenuo, o sea, no, porque empecé a trabajar como diseñador y en verdad así mandar currículums y ya, pues, un cuate me dio la oportunidad, yo ya sé, yo sí, yo sé hacer todo, claro que sí, me dio la oportunidad de trabajar con él en Coyacán. Y ya, trabajo con él como un año. ¿Haciendo qué? Diseñaba stands publicitaires. Ok. Y después me ofrecen trabajo en el Parque Lincoln. Ahí como que empiezo, me empezaron a hablar de una feria nacional de arte, entonces como que dije, oh, me está pegando esto del arte. Renuncié, pero haz de cuenta que antes de renunciar tuve como tres trabajos, o sea, de diseño, el ofrendas de diseño, el otro diseño, como para decir, voy a renunciar y voy a aventarme al arte, pero quería tener como ahorros para aventarme eso, entonces dije, ya renuncio y me aviento al arte a ver qué pasa. Está padre, porque creo que, por lo que dices, creo que siempre lo tuviste muy claro y siempre fuiste muy aventurero en decir, hacia allá voy a ir, pero también fuiste lo suficientemente cauto para justo ir trabajando sobre algo que aparte no es completamente ajeno al arte, digo, por lo menos es creativo, asumo, ¿no? Y ya que tuvieras fuerte acá, decir, ahora sí voy con todo hacia acá, o sea, lo hiciste muy bien, porque hay muchos que sí se avientan como el borra, si no acaba pasando nada, tú supiste medir tus tiempos, o sea, como que nunca abandonar ni una ni otra e ir construyendo Sí, justo, mi, fue como no pongas todos los huevos en una canasta, entonces, este, fue, y más porque, o sea, no tenía mi familia aquí, este, pues ya sabes, ya, ya vas creciendo un poco y, y es más cara la vida, entonces fue así como, güey, trabajale un chingo aquí, y haz mucho, mucho, este, o sea, ahorra y ahorra, y ya te lanzas a, a la pintura, a ver, y si no, también deje muchas puertas abiertas, y en verdad también me gustó la parte del diseño, pero no como, o sea, no como, no me mata como venir al estudio y perderme en esto, sabes, o sea, lo disfruto, pero no, no como esto, entonces. Justo, me encanta la palabra que utilizaste de perderme en esto, más allá de lo que tú sientes al pintar, que ya nos platicarás ahorita, tus obras sí te pierdes en el sentido que son una joya, que las ves, de lejos decíamos, y ves como cierta textura, pero no entiendes bien, muy claro la forma, las luces y las sombras, y de pronto conforme te vas acercando, ya las tienes aquí, es una onda como de plasta sobre plasta y color sobre color, que es una delicia que todos queremos tocar. Háblanos justo de eso, ¿en qué momento empiezas? Creo que toda tu obra es óleo casi y con espátula. ¿En qué momento empiezas a pintar con espátula? Las primeras veces que pintaba con pincel era así como, o sea, no. Una, estar ahí difuminando, no fue lo mío. Otra, limpiar pinceles. Sí, es una chinga. O sea, compraba y compraba porque ahí los dejaba y se me olvidaba. Entonces, así como, en Cotemoc me presentaron una espátula también, desde los 14 años. Compré una espátula, había unas espátulas ahí, las usé, compré una espátula. Es la única espátula con la que pinto, o sea, desde los 14 tengo una espátula. ¿En serio? Ole. Sí, se me cae esa espátula, reducí la pintura, pero nomás es una espátula. Entonces, esa espátula fue así como, la traía, la traía. Cuando decido venirme a vivir hacia México, tenía mis óleos en, pues allá en mi estudio, eran rincones de la sala, me corrían, eran rincones de acá. O sea, entonces, decido utilizar todos mis óleos en un cuadro para no traérmelos, para que no se hicieran malos. Bueno, se echan a perder. Y no más traerme mi espátula, porque en verdad no me hacían una espátula. Entonces dije, bueno, todos los óleos los voy a utilizar en este cuadro. Y así fue como empecé a mezclar demasiado color, demasiado empaste, porque también era un lienzo medio pequeño. Así vacié todos mis óleos y empecé con la espátula. Y, o sea, me gustó muchísimo cómo con la espátula podía mezclar mucho más fácil, cómo se veían los empastes en el óleo. Entonces, así fue como empecé con este estilo, creando y creando, a partir de vaciar mis óleos, porque no se hicieran malos, y traerme una espátula. Oye, ¿y esa primera obra que hiciste de esta forma, qué era, también en manos, ojos? Era un rostro, era el rostro de mi novia. Me gusta mucho ese cuadro por lo que es, por cómo lo resolví, cómo empecé con ese cuadro. O sea, en verdad es como mi, de que lo ves y dices, ah, ese ya puede ser un no de Bernardo. Pero, no, o sea, todavía no tenía la suficiente como experiencia o en hacer rostros. Oye, a ver, si nos pudieras decir así tres o cuatro características como muy tuyas, que sean como, que te den punch, que te hayan llevado a donde estás tú hoy, ¿cuáles podrías decir que son? Como fortalezas, digamos. Creo que la perseverancia, soy una persona muy sentimental, muy, muy, muy sentimental. El sentimentalismo, en verdad, hasta en mis obras, mis obras son muy como autobiográficas. Te voy a interrumpir un segundo. Claro. Pero ahorita que dices que tus obras son como muy autobiográficas, quiero que me expliques un poco. O sea, más allá de las manos, que aparte nos dijiste que tienen mucho que ver contigo y cómo te expresabas de chiquito porque no sabías de otra forma, no sé, estas manos con este oído, o sea, ¿qué cuentan? ¿Qué es eso? Es mejor decir, son autobiográficas porque siempre, lo que te comentaba ahorita, tengo como muy en claro todo lo que son las artes plásticas y cómo a través de los tiempos puedes, por medio de pinturas o esculturas, puedes ver como situaciones sociales, puedes ver muchos tipos de cosas. Entonces, como que siempre, por decir, esta serie es una serie que se llama Sentidos. Atrás está el ojo y esta es la de escuchar. Entonces, autobiográficas porque, haz de cuenta que esta serie la quise hacer de, como que estamos todos sumergidos en esta parte del consumismo, de estar viendo, de dar like, de que cosas así superfluas. Entonces, o sea, los Sentidos es como algo que tú, sí, lo tienes, o sea, naciste y así están tus sentidos, pero, o sea, en verdad, ¿sabes, güey, qué es escuchar? O sea, no nomás así oír, o sea, escuchar, escuchar en estos tiempos, el escuchar tu cuerpo, el escuchar lo que otra persona dice, pero, o sea, neta, ponte a pensar, ponte a escuchar si alguien tiene algo que decir, o sea, por eso se llama Sentidos. Oye, siempre, seguramente siempre has sido un ser muy sensible, pero siempre has tenido justo esta conciencia de la que estás hablando ahorita, de cómo de pronto está el mundo y todas estas necesidades que tenemos reales, ¿no?, como para ser incluso mejores personas. O sea, ¿siempre has tenido esta conciencia o es más o menos... Sí, pero como que ahora está más desarrollada o más madura, o sea, soy más consciente. Sí había tenido, o sea, sí tenía como estas inquietudes y sí, sí, me acuerdo que escribía cosas, pero como que no entendía tanto a lo que quería, o sea, ¿sabes?, como que no me entendía mucho, o sea, no sabía como que qué estaba pasando. Y yo decía, pero es que porque... O sea, me cuestionaba muchas cosas que decía, oye, estará bueno cuestionarte tanto, estará... O sea, definitivamente, este... Como que entre... O sea, vas madurando, vas leyendo, vas aprendiendo más cosas, entonces creo que te haces consciente de mi serie de introspección, que es aquel pie que está allá. No, me encanta. Son cinco óleos y por acá están los otros. Si te fijas, esa se llama introspección porque todo empezó con la pandemia. Entonces también, o sea, mi shock creativo, mi estar, o sea, tanto tiempo solo en el estudio, digo, con mi pareja y así, pero como que estar pensando tanto en ti o en qué estoy haciendo, qué estoy viviendo. O sea, en realidad me conozco, no sé si a ti te pasó, pero era como... Pues somos seres sociales, pero en la pandemia fue así que neta tú solo. O sea, ¿sabes convivir contigo mismo? Si te fijas, todos los óleos hablan de un lenguaje corporal y en todos los óleos se ve el cuerpo, pero ninguno se ve la cabeza. Y es por lo mismo, porque tú sabías que eras una persona, sabías que tenías dos pies, o sea, ¿cómo funcionabas? Pero de aquí para arriba no tenías ni idea cómo funcionabas. O sea, tu mente, o sea, fue así como crisis, conocerte, entonces por eso a ninguno se le da la cabeza porque era justo esto de... Pues sí, o sea, eres cuerpo y la mente, entonces por eso a ningún óleo se le da esta parte de la mente. ¡Qué loco! Tú siendo una persona que al final aprendiste en la universidad del YouTube y no eres una persona, ¿no? que estudiaste pintura o arte de forma más formal. ¿Qué opinas justo de esta onda de el artista nace o se hace? ¿Cómo está el asunto? Creo que si tienes algo que decir y quieres plasmarlo, eres artista. O sea, no necesitas que alguien te diga, ah, aquí está tu título. Pero es muy diferente a la escuela, a la educación. O sea, claro que necesitas educación y necesitas, o sea, educación me refiero a, sabes, estar leyendo, estar... Porque no es como que, ah, yo inventé el hilo negro de la pintura. O sea, obviamente siempre te inspiras de alguien. ¿Cómo te inspiras? Leyendo. ¿Quién te gusta? Ah, pues me gustó esto. Ah, pues es un movimiento. Y empiezas a formar un criterio de qué te gusta o cómo a lo mejor este artista utilizó estos pigmentos. O sea, ese tipo de cosas, claro que se necesitan. Este, ya te digo, lo vas, lo vas puliendo tu talento, vas puliendo lo que haces, pero, pero sí, sí creo que, que es necesario, como toda esta parte de educación, te digo, no, no esté a fuerzas. Me hubiera gustado estudiar este arte, pero no es que a fuerza necesites un título que te avale que eres artista. O sea, aprendes muchas cosas, pero también puedes aprenderlas de otra forma que ir a una institución. Entonces, este, ambas cosas, o sea, entre más, más conocimiento tengas, pues más puedes escupir en un lienzo, ¿sabes? Entonces, este, creo que eso. Ok. Ahorita que hablaste igual como de inspiración y corrientes y demás, ¿quiénes podrían ser así, justo tus mayores inspiraciones o la corriente que más te atraiga o con la que más te identificas? Lo que más, más me gusta, o sea, el impresionismo, sin duda, y el fobismo. O sea, la cantidad de empastes y colores que utilizaban me, me, así me huele a la cabeza. O sea, y aparte, las primeras personas que a mí me presentaron, así, por decir, este, de impresionistas, que fue así, la única vez que he llorado al ver un cuadro fue a ver un moneto. Y fue así una, fue algo, sabes, de que toda mi vida lo había visto o me lo habían presentado y yo viendo sus colores y situaciones y yo cuando lo veo fue así que, guau. Quiero regresar a ese momentito porque qué lindo. ¿En dónde estabas? ¿Te acuerdas más o menos qué sentiste o cómo se te movió? ¿Por qué? Fue aquí en Ciudad de México en el Museo Sumaya en el último piso estaba una exposición de avión moneto y ya los había visto, digo, vi muchos en Europa y ese momento, o sea, no sé por qué estaba tan clavado como en este, o sea, como que empecé a leer otra vez mucho y fue así como que lo vi y lo yo, me lo acercaba y lo veía y luego así empecé a temblar y yo, no puede ser esto. Y así de que mi novia, ¿qué traes? Y yo, no, y luego así, me dice, estás llorando, yo, no, claro que no. O bien no. Pero en verdad, o sea, fue, no sé, no sé si era el momento de lo que estaba viendo pero, o sea, ese cuadro fue guau, 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 o sea, se me salieron las lágrimas de que, y también te acuerdas de todo así de que, pero sí, ese momento estuvo muy chido. Qué lindo. Sí, que te hizo llorar, justo, ¿qué hace llorar a Bernardo? O sea, lo que más me hace llorar es como, como la gratitud. Y si nos pudieras compartir así como cinco cosas que te hagan sonreír en tu día a día. Mi estudio, el tener esa oportunidad de, de sentarte y meditar y decir, uy, hago esto, hago esto, hago esto, o sea, el tener mi pareja, voltear a ver todo lo que he logrado poco o mucho, pero, como con el esfuerzo. Sí, ahorita pudieras pensar en ti, en Bernardo de chiquito, cuando igual no podía realmente expresarse con palabras, ¿no? Y te volteé a ver ahorita, no sé ni cuántos años tengas, pero ahorita, justo en tu quehacer diario, en cómo te estás ganando la vida, en que te puedes expresar ya también con palabras, pero de esta manera, o sea, ¿qué crees que te diría y qué le dirías tú a él? O sea, yo ahorita, Bernardo de 33, leería a Bernardo de chiquito que confiara, y antes diría, estás loco, ni en peor. O sea, ¿te imaginaste algún día que realmente ibas a dedicarte a esto? Nunca, nunca me pasó por la mente que podía vivir del arte, porque aparte, ya sabes, está el cliché de que, ah, pues cuando te mueras vas a ser rico, pero nunca me imaginé, según yo, iba a ser arquitecto, que me sigue siendo arquitectura, pero sabía muy poco de arte y sabía muy pocas herramientas de cómo vivir del arte. En verdad me la creí tanto que fue así como, ah, no, pues si estudio algo bien y después arte. O sea, como que fui, entonces, cuando ya empiezas a ver más herramientas, es como, creo que sí se puede, sabes, pero no ni de chiste de chavito. Oye, por ejemplo, si pudieras, o sea, si te imaginas igual, otra vez, como ese Bernardo más chavito que dices al final, han cambiado mucho, incluso tú eras como mucho más introvertido, no podías hablar, ahora eres como un poco más introvertido. O sea, de todas formas, ¿qué sigues viendo de ti en él? O sea, ¿qué cosa de plano si no ha cambiado y qué cosas si dices cambiaron muy cañón? O sea, no tiene nada que ver. Siento que todavía me falta mucho por decir el como, como saber vender. o sea, siento que chavito será eso de que yo pintaba. Para esto no me gustaba que nadie me pintara. Digo, nadie me viera. Perdón. Nadie, nadie me viera pintando. O sea, yo pintaba y en las clases éramos como cuatro y yo me ponía como en una esquinita donde me pegaba la luz y era como yo, era muy cohibido. Entonces, cuando llegué aquí, que estuve compartiendo el estudio con mi novia, como que me veía pintar y yo, por. Y me dice, es que en verdad me gusta mucho como usar la espátula y así. O sea, ese proceso sí estuvo duro. O sea, el que me vieran pintar, el que ahora, por decir, he pintado en vivo en algunas cosas, o sea, era imposible para un Bernardo de chavito que pasara eso. no. Entonces, creo que eso ha cambiado mucho el como, si alguien quiere verme pintar o alguien de que pasa al estudio me ha tocado que pasaran caminando y que puedo ver. Entonces, explicarles como mi obra como tal, o sea, porque antes sí era de que, no es que a lo mejor va a pensar que, o sea, ¿cómo le voy a decir que en este cuadro quise plenar? Entonces, eso ha cambiado mucho de que yo, aquí está mi cuadro, eso quise decir, no estoy diciendo que tú lo vas a sentir porque ni tú lo pintaste ni tú viviste lo que yo viví cuando lo pinté, pero si te puede hacer sentir algo, ¿sabes? Y yo así como el expresarme y decir tal cual o por qué pinté eso, eso fue algo que cambió porque antes era, ah, pues ahí está. O sea, te has vuelto mucho más seguro, ¿no? Antes te daba cierta inseguridad como mostrarte más allá de, vean, pero ya no les voy a decir nada. ¿En qué momento crees que eso cambió? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que pudiste explicarles o hubo, no sé, o sea, ¿qué hubo para que tú poco a poco fueras diciendo no puedo? La Ciudad de México? O sea, el que, güey, tienes que, o sea, tienes que explicar tus cuadros porque así también la gente se enamora y así la gente puede comprarlo. ¿Cómo justo es tu proceso creativo? ¿Cómo llegas al estudio lienzo en blanco, ya tienes previo un boceto, ¿cómo es? Siempre traigo una libreta conmigo, siempre, siempre. Y cualquier cosa, cualquier cosa que vea, que lea, que alguien diga, que todo lo voy escribiendo, digo, cosas que me llamen la atención, ¿no? Entonces básicamente es eso, o sea, empezar a empaparte de ideas, empezar a empaparte de platicar con amigos, artistas, empezar a ver qué está sucediendo, qué te está pasando a ti como ser humano y empezar a escribir y empezar a armarlo. Entonces también, o sea, ya cuando armó este proceso, o sea, ya digo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué quiero hacerlo? Entonces empiezo, si es por decir, empiezo a rayar el lienzo o empiezo a hacer un proceso de fotografía porque me estoy metiendo un poquito en la fotografía, entonces he tomado, he tomado fotos de, de, de personas en como quiero que, que, que estén, o así, entonces todo este proceso es, a veces sí, de repente no tengo nada, tengo un lienzo y digo, a ver qué será. Hice una colección de, de ocho ojos, pinto muchos ojos también, y eran ocho ojos en donde estaba platicando con amigos y lo yo así en, raro. Y aquí ya está, a pesar de que aquí ya está. entonces todos estos lienzos tienen así como, persona de tantos años, LCL, LCC, entonces eran como medio documentación de, de estos, de ojos y de manos. Está padre. Oye, y los ojos, ¿qué significan para ti? ¿Qué representan? ¿Sabes que los ojos y las manos, ambas siento que son un, o sea, bueno, no, no creo, o sea, afirmo que son como un reflejo del corazón. O sea, en verdad, con estas dos partes del cuerpo creo que puedes, o sea, ver la interioridad de una persona, ver, o sea, ver, o sea, sentir como su, o sea, ver su corazón y ver la interioridad lo que, lo que representa a esta persona. Entonces, siento que es como este espejo del corazón de esas dos partes. Justo también fue en YouTube que, o sea, ¿dónde estudiaste estas ondas justo de anatomía, de los ojos? ¿En dónde? Entre libros y Google, o sea, neta, ¿cómo es? Y a copiar, y a copiar, y a, o sea, tal cual, por decir, a tomar fotografías y de que, güey, hazlo como lo estás viendo. O sea, porque creo que primero tienes que, sabes, primero tienes que tener esa estructura para después desconstructurarlo. Entonces, primero era que, o sea, verlo como es, ver cómo funciona esta sombra, cómo es sacado, aunque tú pienses que es así, o sea, hazlo así. O sea, trata de hacerlo primero, copia tal cual esta foto de ojo y después vas a entender cómo funciona el párpado, cómo funciona esto, cómo funciona el otro. Hacer un ojo es muy fácil, pero hacer dos ojos es muy diferente. O sea, ya entra la anatomía, o sea, ya un ojo tú lo haces así y así, pero hasta ahí se queda. Pero tienes que hacer el ojo, o sea, por lo general son casi idénticos, entonces hazlo igual, pero en el otro sentido. Entonces, ya cambia mucho más, ya cambia, o sea, las distancias y todo. Y también por decir, ahorita estoy en un curso de dibujo de figura humana, porque te digo, el chiste es neta seguir y seguir y a prueba de error y olvidarte lo que sabes y aprende esto y ahora mézclalo o desmézclalo o entonces ahí vas, ahí vas aprendiendo y aprendiendo. Ahorita que dices olvidarte lo que sabes y reinventarte, aunque no te guste el pincel, ¿te ves en algún momento dejando tu espátula un tantito? Sí, o sea, sí me veo experimentando, sí me veo, digo, ahorita estoy empezando con estos acrílicos, nunca había usado acrílicos, en los fondos estoy usando acrílicos, de repente meto el pincel, de repente digo, no, me está claro, pero por decir, utilizo como agua, utilizo gises, entonces, o sea, sí está cool, sí, sí está cool estar experimentando, a lo mejor sale algo chido, a lo mejor no, no pasa nada, lo pintas otra vez o habrá alguien que le guste, justo tú, ¿qué verías o para ti qué es lo más lindo que nos deja el arte? Pues creo que identidad, la neta, o sea, la identidad que deja todos los artistas plásticos, o sea, en verdad, puedes, puedes saber qué está sucediendo a lo mejor en un futuro, o sea, qué pasó, por decir, en el 2022, o en, sabes, en este siglo, sí, o sea, puedes saber, o sea, la identidad que genera el arte como una identidad desde cultural en la parte de, como nicho, como país, como humanidad, o sea, eso es lo, lo que me gusta muchísimo, es, es como dejar plasmado ahí de que aquí estuvimos y esto pasó. en el sentido de que aquí estuvimos y eso pasó, ¿qué crees que le haga falta hoy día al mundo? Creo que le hace falta, creo que le hace falta a personas sensibles, y creo que las personas sensibles te hacen una persona empática, o sea, ser empático, ser, o sea, ser como agradecido, ser con las otras personas, entonces creo que neta necesitamos como procurar al prójimo, entonces. nos decías al principio antes de entrar a cámara, porque vemos muchas paletas aquí, que justo tienes una paleta por cada obra que haces, háblanos un poquitín de eso. Sí, desde, no desde el principio de mis cuadros, pero ya después empecé a, a usar una paleta por cada pieza, siento que es como el ADN de esta pieza, entonces, por decir, yo mis paletas, por lo general, los utilizo en puros, o sea, el óleo puro, y a lo mejor utilizo algún degradado de que con blanco o así, pero todo lo mezclo en el lienzo, o sea, mi paleta en sí es el lienzo, ahí utilizó, pero como que siento, o sea, que, que la paleta es como el, sabes, el, el una sin la otra, entonces está mi ADN, o sea, es el ADN, entonces, como que me gustó esta idea de, de ver después de mis paletas, y las tengo marcadas a lo mejor de que esa paleta, el título de la obra es tanto, entonces, ver qué colores utilicé, ver si puedo utilizar esos, porque hay veces que digo, mira, voy a utilizar esta, con esta y esta. Qué lindo, ¿crees que el tema, bueno, me queda claro que de pronto te casas, entre comillo, con X paleta, o con X colores, pero ahorita que veíamos algunas y de pronto son distintas entre ellas, ¿crees que dependa el estado de ánimo, o si hay frío o calor, o sea, de qué depende de pronto en qué color eliges? La verdad es que pocas veces pienso en la paleta, lo que sí pienso es por decir qué colores quiero usar para sombras, y qué para, como medio, este, medio tonos, y qué para luces, pero en todas, en todas mis paletas está el azul. ¿Y representa algo en especial el azul? El azul es, es meramente que yo creo es de mis colores favoritos, entonces, aparte el azul es facilísimo de mezclar, o sea, es como, es color primario, entonces, se lleva bien con esto, se lleva bien con esto, se lleva bien con esto. Oye, pues ahora sí tenemos que empezar a cerrar. Me gustaría que te describieras a ti, Bernardo Berlanga, con una sola palabra. Soy una persona constante. Constante. Y si toda la gente te fuera a escuchar, y no solo escuchar, sino te fuera a hacer caso, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Les diría que creyeran en ellos. Oye, y bueno, ya por ultimísimo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado por alguien que muy genio y evolucionó, hizo esto, pero, o sea, nunca dejó como esa parte de decir lo suyo, o sea, nunca quiso imitar a alguien, bueno, a copiar, sino fue así esta persona. Creo que así me gustaría que me recordara. Me encanta. Bernardo, muchísimas gracias. La neta es que te conocemos muy poquitín, todos aquí, pero sí, sí creo que se siente una onda muy genuina de tu parte, la neta, o sea, como muy real. Está muy lindo y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a ustedes por venir. No, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí en el espacio. No, qué lindo, muchas, muchas gracias. Gracias, Mugi, gracias, Alex, te extrañábamos, gracias, Artur. A ustedes, por favor, síganos, compartan, suscríbanse, nos vamos a ir ya de vacaciones porque ya van a ser las fiestas, así que feliz Navidad, pásenla bonito, nos vemos al año entrante, que se cumplan todos sus sueños y más y que los nuestros también y que sigamos el año entrante al aire y para eso necesitamos ustedes, así que por favor, suscríbanse y compartan. Gracias, bye. Muchas gracias, Leonardo, qué chido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!